Hoy es un día muy grande para los ojenetos y ojeneta, porque hoy es el día del patrón. El día de San Dionisio, llamado también el Santo Sin Cabeza. Fue el primer obispo de París y hoy se celebrará la misa en honor a San Dionisio y además lo veremos pasear en procesión por las calles principales de Oje. Donde se unirán, bueno, pues muchas personas seguirán, pedirán también, harán sus peticiones y también la entrega a florar. Bueno, estamos aquí ya en la plaza de la iglesia de Oje, esperando que dé lugar la misa y a continuación, como he dicho antes, la procesión. Bueno, pues le deseamos a todo un feliz día de San Dionisio, sobre todo para los ojenetos y ojenetas. Bueno, pues un año más hablamos con María, la generala, como la conoce aquí todo el mundo, y que el año pasado hizo ruido su traje que le había hecho ella misma y no solamente lo suyo, sino también lo de su familia, lo de las niñas que llevan preciosa. Pero este año también luce una mantilla muy bonita, que también hoy es el día del patrón, ¿verdad? De mi hija cuando era pequeña, porque ya la han visto todas de gitanas chiquitillas. A mi nieta la vestí con tres meses, muy bonito. Yo es que lo vivo, yo es que lo vivo. La mantilla se debía de utilizar más, porque es una cosa también tradición y como que se va perdiendo, y nada más que lo utilizamos para la Semana Santa, para cosas muy puntuales, pero... Yo es que la he visto en Sevilla, cuando van en Sevilla, van vestidas de gitanas con la mantilla, digo, pues yo este año me voy a ir de gitanas con la mantilla. Bueno, es que tú eres la camarera de la Virgen y todos los años por la vestís también, la de Coray, este año la ha tocado nuestra querida amiga también de la Mimosa. La Mimosa la tocana, San Dionisio. ¿Cómo va? Cuéntame, adelantame algo, cómo se ha preparado todo, cómo han sido los preparativos. Muy bien, ella ha traído las flores este año, entonces en la iglesia entre las dos la hemos arreglado. Muy bien, todo muy bien, unas rosas muy bonitas. ¿Tiene que ser siempre del mismo color o lleváis esto al protocolo? ¿Cómo es el protocolo? Bueno, últimamente, como lo paga el ayuntamiento, las flores, entonces siempre se hace más o menos como los adornos. Lila, morado, así, verde, y este año va naranja, lila y verde, igual que los adornos. Bueno, ahora estamos también, están todos preparados los San Dionisio también. San Dionisio, que lo llevan los tomilleros, el grupo de los tomilleros es el que lleva San Dionisio. Que ya me llegarán, que todavía no los he visto por aquí, igual están ensayando, hemos visto... Estos que van de camisa blanca. Bueno, hemos visto que están ensayando ya el coro, que está también precioso, está todo bien organizado, que es una maravilla. ¿Cómo estás viviendo la feria? Yo muy bien, yo me he intentado de bailar, con una pierna mala que tengo, pero me he dado una bestia de bailar. Se te ha puesto buena y me... Ayer, a no ser llevaba la pata un poquito, pero vamos, yo estoy dispuesta para hoy otra vez. Bueno, me he intentado la penilla que termine la feria hoy, ¿no? Sí. Una pena, ¿no? Hoy queríamos mano. Más días, más días, más días, más días, pero ¿qué vamos a hacer? Así manda la ley y así tenemos que conformarnos. Muy bien. Yo estaba a tope, yo también, aunque ya he estado aquí grabando. Vale, muchas gracias. Bueno, hablamos con la consejera de Educación y Sanidad, es la señora Lorente, que nos va a hablar también de cómo está habiendo esta feria. Hoy el último día que nos da mucha penita, pero bueno, también mucha alegría porque hoy es el día del patrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo? Que ya te he visto trabajando, que has estado en todo. Muy bien, ha sido una feria maravillosa, no ha habido grandes problemas, la diversión ha estado asegurada, muchos visitantes y todo ha salido, bueno, estupendamente, como lo teníamos previsto. Agradecer a mi compañera María su esfuerzo para que la feria salga bien y al resto de mi compañero, por supuesto. Bueno, tú que llevas sanidad, yo creo que todo, la gente ha bebido con moderación, ¿no? Y no ha habido que lamentarnos luego. Afortunadamente no. Hemos tenido la ambulancia, los servicios de ambulancia todas las noches, todos los días. El consultorio ha estado en sus horarios de, lógicamente, de días de fiesta. Aunque nadie se ha puesto malo. Y nadie, nadie, nadie. Porque incluso una señora le dice, a mí que me dolía toda la pierna, vamos, me he curado estos días. La bebida, el baile y la fiesta nos cura todas las penas y todas las enfermedades. Ha estado muy bien, muy bien, estupendo. ¿Había algo para el año que viene que vas a dar tu opinión de que había faltado, de que hay que poner más, o no? En mi opinión, lo dejo en manos de mi compañera, que lo hace estupendamente y tiene nuestro apoyo incondicional y todo está muy bien. Para mí, todo perfecto. Tenemos que decirle a todos nuestros telespectadores que el vestido se lo ha hecho ella. Mira qué mérito tiene el vestido que te has hecho, ¿eh? Además, esto tiene mucho trabajo porque es que tiene mucho trabajo. Corta volante, hace volante. Yo, después de la escuela de verano, en verano, después de todo el verano, me lo hago y así me relajo un poquito. Pero vamos, que solamente lo hago para mí, que tampoco sé coser gran cosa. Bueno, fíjate, es un diseño único y exclusivo para la feria, ¿eh? Sí. Estupendo. Muchas gracias. Bueno, ha estado todo muy bonito. Bueno, y ayer, que es simpático también, Sergio, de la copla, ¿no? Sí, sí. La comida para los mayores, 300 mayores que disfrutaron de su almuerzo. Y después de una actuación de la copla, que resultó muy agradable, él estuvo muy pendiente de los mayores, de hacerlo muy bien. Y unas críticas estupendas, estupendas. Una comida estupenda y una actuación estupenda. Y después los juegos en la plaza, muy bien. Recordando nuestros fuegos de infancia. Muy bien, muy bien. Una feria maravillosa este año, la verdad. Pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos, también como lo hacéis a los medios, que nos atendéis divinamente. Así que, de verdad, y felicidades por vuestro trabajo y esfuerzo, toda la corporación de OJEM. Gracias. Es un placer como siempre, Elena. Ya somos amigas. Gracias. Aleluya, 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 bendito sea, Señor. Ay, aleluya, aleluya. Que Cristo resucitó, vino para redimirnos, y de la muerte nos libró. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, este en esta mañana con todos vosotros. Buenos días, hermanos, bienvenidos ya a esta celebración. El día es de San Juanicio, patrón de nuestro pueblo. Nos ponemos en la presencia del Señor, que su testimonio nos ayude a ser valientes cristianos, que demos la vida a causa de la paz. Nos ponemos en la presencia del Señor y humildemente le pedimos perdón de nuestro pecado. Amén. 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 Oremos. Oh Dios que enviarte a San Dionisio y a su compañera a proclamar gloria ante el presente de dotarse de la mirada fortalece en el martirio. Conséndenos a imitarlos en su desprecia de la soberbia del mundo para que no temamos nunca su ataque. con nuestro Señor Jesucristo tu Hijo y contigo y tu reina la vida del Padre Santo y el Cristo con los signos de los siglos Amén Comienzo de la profecía de Jodás el Señor que le hizo su palabra a Jodás, hijo de Ametal de estos perdido ponte en marcha, vea en el reto la gran ciudad y lleva este mensaje contra ella pues me he enterado de sus primeros Jodás se puso en marcha para 20 casos lejos del Señor encontró un marco que iba a dar bajó el pasaje y el marco para ir corriendo a la casa lejos del Señor pero el Señor le dio y el torped fue una fuerte tormenta en el mar y el arco amenazaba con los versos los marineros que eran demonizados y se pusieron a regresar a cada uno a su Dios después se han usado los objetos que había en el barco para aliviar la carne Jodás bajó el marco al fondo de la rama y se quedó el capitán se acercó y le dijo que haz de tu miedo levántate y des a Dios quizás se ocupe el Señor de nosotros y no me hagas se hicieron y nos dieron el Señor echemos suerte para saber quién es el culpado de que nos haya caído esta febrada estamos suertes y le dieron entonces le dijeron dinos quien tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido sobrevenido de qué se trata de dónde vienes cuál es tu país y de qué pueblo eres con algo excluyó soy el rey y adorno al Señor Dios del cielo y con el mar y de la tierra cuyos amigos se asustaron y le preguntaron ¿por qué han dicho eso? pues se enteraron por el propio volante que yo vengo del suyo después le dijeron ¿qué vamos a hacer contigo para descargarme el mar? pues la tormenta desviaba por momentos y volante respondió al grande echándome al mar y se calmaran bien sé que soy el culpable de nos dar sobrevivir esta tormenta aquí no sólo intentaron quemar hasta tierra fría pero no lo siguiente pues la tormenta desviaba entonces les daba una cita así señor no nos haga desaparecer por culpa de su hombre no nos impide ser libre pero el Señor no actúa como que no es después agarraron la jornada no se ha formado y el mar se calmaró se calmaró tras un mes que ocurrió aquellos hombres tenieron profundamente amor le ofrecieron esa distinción y todo el Señor le pidió una fe para que se atentrarse a Jolás y allí estupor un año y en el vientre del pez durante tres días con tus noches y el Señor habló al pez que lo duc al pez en tierra fría palabra de Dios y el Señor desde el oído de la vida que lo duc y el Señor escuchaste que llamaba todo tú Señor y el Señor hasta que el hijo de la paz me arraste a las posibilidades de la chamada las corrientes de los diálogos todas las soluciones de los baratres me echaban sobre mí todos los días y el Señor y el Señor de los baratres que el hijo de la paz me dije el costado de tu presencia ¿cuándo volveré a conventar un santo abonador? yo era el Señor de los baratres que el hijo de la paz cuando ya me fallería mi alma me acordé del Señor y me voy a hacer una vacía y me voy a hacer un santo abonador yo era el Señor de los baratres que el hijo de la paz Aleluya 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 No quis irán de la guerra tu gloria tú te brotando yo vivirán de la guerra y tu palabra Señor siempre nos dejan a la verdad y al amor Aleluya 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 Aunque el esfuerzo hubo sueldo, el pueblo ha vuelto a la vida Aunque el esfuerzo hubo sueldo, el pueblo ha vuelto a la vida Y ha vuelto el gozo a su suelo, y ha vuelto el gozo a su suelo Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor es que como vosotros, y los bendiciones Cultura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para poner la prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué le es de ella? Él le respondió, amarás el Señor de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu fuerza y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Él le dijo, has respondido correctamente Haz esto y tendrás la vida Pero el maestro de la ley, pidiendo justificarse, dijo a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Repondió Jesús diciendo Un hombre bajaba de la cruz a la enacérico Cayó en manos de los manditos que lo desnudaron, lo ponieron a palo, se marcharon Dejándolo medio muerto Por casualidad un acerrote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de lado Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio Al verlo dio un rodeo y pasó de lado Pero un samaritano que iba de viaje Llegaba donde estaba él y el pelo se compadeció Y acercándose, levantó la cerida echándole aceite divino Y montándolo en su propia cabalga, curado, dejó una posada y lo cuidó Al día siguiente, sacando dos denarios, se lo dio a la posada de él y le dijo Cuida de él y lo que gaste de mal yo te lo pagaré cuando muerda ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del primer marido o bandido? El tío El que practica Estar siempre cercanos a los demás Es vivir teniendo en cuenta a los demás Y no vivir preocupados exclusivamente de nosotros mismos Y naturalmente, el mandamiento cristiano nos manda a atender de una manera especial Aquellas personas que necesitan de nosotros Por eso, en esta vida parábola del buen samaritano El maestro de la ley le preguntó a Jesús cuál era su prójimo Y le dijo correctamente que el prójimo al que debería atender Era aquel hombre al que uno bandido había napaleado Dejándolo medio muerto Igual que nosotros podemos hacer A esos prójimos que no afectamos Que no acogemos en nuestra vida Que rodeamos muchas veces Porque lo envuelve en circunstancias Donde el sufrimiento es impalpable Y muchas veces nosotros Vivimos ajenos a ese dolor Estar cercano A las personas A las que amamos Y por las que nos sentimos al lado Es cosa fácil Pero estar cercano a personas A las que ni siquiera conocemos Y que nos pide ayuda Eso es una tarea algo difícil Por eso, tenemos que valorar Lo que el prójimo necesitado Necesita de nosotros Y lo que realmente nosotros podemos hacer por él Pero nunca Debemos mostrarnos lejanos e inaccesibles Ante las personas necesarias Ya nos dice la Escritura El mandamiento está muy cerca de ti En tu corazón En tu boca A Dios y al prójimo Con toda tu fuerza Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo tu ser Si tenemos corazón humano Corazón de carne Sabremos escuchar La voz de la sangre Sabremos reconocer en el ojo Los ramos comunes de los hermanos Ahí en el corazón Tenemos la norma Que nos hace llevar Y hacerlos cercanos A los que necesitan Por tanto, se trata De una cuestión de amor De una acción de humanidad Ya el Señor lo dice Y no lo dice Anda y haz tu lo mismo No pasemos los cristianos Del árbol Como los escritos Midiendo nuestra estricta obligación Porque hay cuestiones En la vida que sin duda Tienen y deben tener Una gran importancia Para nosotros Una cuestión Que sobresale Por su importancia Tiene que ser La salvación Tiene que ser La experiencia De gozar Del Señor Cuando pase el tributo Y para encontrar A ese Dios Al que tanto necesitamos Y al que tanto deseamos ver Es necesario Besar con ternura La llana de Jesús En nuestros hermanos Que sufren En aquellos sangrientos En aquellos pobres En aquellos enemigos De libertad De libertad No hay que ir muy lejos Si abrimos los ojos Nos podemos encontrar Con el mismo Cristo En el centro de nosotros En la llana de la humanidad Que nos rodea Podemos encontrar Al mismo Jesús Que recibimos En la comunión Porque solo quedarnos Inclusivamente En la meditación Y en la oración A la edad de filigoso Es el coherente Con nuestra vida cristiana Hay que hablar Y trabajar Con el que sufre Hay que meditar Y hablar Lo que no necesita Hay que escuchar Y hablar Como parecerlo De la herencia y corria Con aquel Que experimenta En sus carnes El dolor Y la luz Tiene que ser Nuestra identidad Y nuestra adhesión A Jesús Es en el cuerpo a cuerpo Donde podemos ver Que somos El cianos auténticos De palabra De nombre O de práctica Por condición O por tradición Próximo Es aquel que necesita Es aquel que necesita De nuestro compromiso De nuestra palabra De nuestro consejo De nuestra presencia Lo contrario Y lo más fácil a veces Es dar un rodeo A las personas Y a los acontecimientos A los problemas Que salen A nuestro encuentro Por tanto Nos viene hoy A nuestra mente Y en nuestro corazón En la Eucaristía Un interrogante Importante ¿Hacemos algo Por nuestro propio? O tal vez Nos hemos cansado De ayudar Al ver Tantas cargas Abierta Al medio De nuestro mundo Pues que la Virgen María Interceda Por nosotros Para que seamos Buenos a maritar Para que podamos Anular Las heridas De nuestro prójimo Con el aceite Y el básico De consuelo Con la presencia Con la escucha Con ese compartir De la luz Vamos A pedirle A San Ignacio Que encerra Por nosotros Para que nos haga Cada día Personas En la serie De nada A la causa De Dios Personas Que seamos Con nuestro testimonio Instrumentos De la paz Que así sea Para que la sangre Los guardes Les obligan La conversión Y puedan unirse A ellos En el reino Eterno Roguemos al Señor Con los sometidos A los breves Y a los perseguidos Para que la fuerza Del Señor Que hizo triunfar La debilidad De los mártires Les dé también A ellos El valor Y la tribulación Roguemos al Señor Con nosotros Para que seamos Con el cambio Entre los elegidos Y por los mártires Participemos Del reino Eterno Roguemos al Señor Eterno 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 Escucha Dios Hemos dado esta súplica Y con la intercesión De San Dionisio Concedernos Con bondad Nos atreverimos Con su Cristo Nuestro Señor Amén Y nos invitamos Para la presidencia En el caso ¡Gracias! ¡Gracias! Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Pues en su martirio se hubiera sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fraternidad un propio testimonio, por Cristo se quedó un pecho por eso, con las virtudes del cielo, le aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria, cantando su gloria. Santo, santo Señor, tu eres santo, Santo del Cielo, Señor, en tu gloria y tu poder, cielo y piedra lleno estás, Santo Señor, tu eres santo. Bendito, bendito rea el que viene, en el nombre del Señor, gozana en la lluvia, gozana en el cielo, Señor, gozana en la lluvia, por eso te pedimos que santo y santo dole con la emoción del Espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre del Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando Dios se ha entregado a su pasión, voluntariamente se ha entregado a todo el pan, dado de gracia a los partidos y a sus discípulos, diciendo, tomad y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la febrera, tomó el caldo, dado de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebé todos de él, porque es el cal y de mi sangre, sangre de la alianza nueva y interna, que será derramada por los hombres y por muchos, para el perdón de los pecados, accediendo en conmemoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos a tu madre, que es el sacramento de su resurrección, que es el sacramento de su Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cal y de salvación y de la gracia, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que le cuide cruzando, congregue lápida, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el pago Francisco de nuestro Hijo Jesús. Todos los que cuidan de tu pueblo llevarán su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos, nuestros paisanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los caminos de tu misericordia, admítanos a contemplar lo mismo. Ten misericordia de todos nosotros y asidió María la Virgen del Pilar, Madre de Dios, con su esposo, San José, los apóstoles. San Dionisio, y cuantos vivieron en lo que estaba a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo de Cristo, compartir la vida eterna y cantar tu salva. Por Cristo, con él en el atidio, el Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, con el honor y la gloria, por los siglos de los siglos de la vida. Amén. 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 de San Dionisio, en el campo de recibir en tu mano el premio prometido a la paciencia por Jesucristo nuestro Señor. ¡Vamos, venimos! Cantando con alegría hacia la casa del Señor, vamos a ver a San Dionisio que nuestro pueblo es el patrón, despediremos con alegría, despediremos del corazón, derrocaremos que en nuestro cuerpo tenga libertad y amor. En esos días de fiesta, que el pueblo bien viento está, San Dionisio nos proteja y nos queda doblada. Vamos cantando con alegría hacia la casa del Señor, vamos a ver a San Dionisio que nuestro amistio, que nuestro pueblo es el patrón. La ofrenda que hoy traemos para tu mesa, Señor. La ofrenda que hoy traemos será nuestro corazón. Abierto, puro y sincero, Dios mío de mi alma para llenarte. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Gracias! 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 ¡Oh, otro lado! ¡Gracias! 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 Porque era negra Y ahí nos iba a poner gente a meditarme ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí todo el mundo en las calles de Ojem para celebrar este gran día, el día de San Dionisio Alcarde, un día muy esperado. Hola, buenos días. Hombre, es nuestro día de patrón, así todos contentísimos de pasear a nuestro patrón por todas las calles del pueblo. Hoy es el último día, nos da mucha penilla, pero ya preparando para el año que viene quizás, ¿no? Bueno, nos da pena, pero los cuerpos también casi lo agradecerán, así que han sido cuatro días intensos, cuatro días de mucha diversión, todo ha salido bien y nosotros encantados y, por supuesto, terminamos hoy, empezamos a trabajar ya para el año que viene, para el próximo Ojeando, para el próximo festival, o sea que no paramos. Bueno, Pepe, ¿cómo ha visto la milía de Jura? Buenísima, muy bonita, muy bonita, el coro ha cantado muy bien y yo emocionada, emocionada de estar en mi pueblo, con mi gente y me he sentido muy querida, como siempre, y este año lo he disfrutado mucho más. Y muchas gracias a vosotras. Muchas gracias, buenos días. Hola, buenos días. Hablamos con don Antonio Jesús, el cura, el párroco de Oje, y quería saber cómo se ha sentido oficiando hoy un día tan grande que ese... Pues nada, pues un día muy grande para nuestro pueblo y, bueno, ya que había que celebrar la Eucaristía, que es la fiesta más grande para los cristianos. Muy bien, muy satisfecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 A vosotros. Gracias. 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 María Lorente concejada de fiesta que lo está llevando fenomenal y bueno toda la corporación que tenemos que felicitar porque verdad enhorabuena toda la puesta en escena ha sido todo muy bien organizado y perfecto no maría que yo creo que bueno tú eres muy exigente contigo misma y lo sé y siempre bueno ultimando yo creo ya para el año que viene no pues si ya estamos ya está la comisión conmigo ya preparando detalles cosas que estamos para poder mejorarlas el año que viene y como bien dice ya hoy es el día del patrón de san dionisio y nada vamos a echar todo el resto que nos queda vamos a poder disfrutar de la feria a cambio de día porque por ello una señora me han dicho no no la yo quiero hacer verano no sé yo si eso está totalmente o muy pronto para decir no lo ajustamos al fin de semana pero todavía es pronto para saber la fecha el año que viene felicidad por el traje porque espectacular me ha hecho por una señora de aquí de ojé si el traje son confeccionados por rocío vasque de osorio vecina de aquí del pueblo es un ro como dice ella igual que las damas y la reina que la diseñadora también de los trajes muy bonita fiesta ya estamos deseando que sea la del año que viene una pena que finalice hoy pero bueno todo tiene un comienzo y un final pero de verdad muy más sincera felicitaciones por este 2017 esta feria de ojén que ha sido divina y la gente de ojén también muchas gracias muchas gracias elena a ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba todo limpio todos los días, que es muy difícil porque son muchísima gente. No sé cuántas personas calcula que han acudido. Buenos días. Bueno, pues la Feria de Ojo es una fiesta que está muy frecuentada por todos los vecinos de alrededor. Entonces se puede incrementar bastante lo que es la población. Dos, tres veces la población seguro, seguro que ha venido. Complicado, ¿no? Porque mantener esto limpio, como siempre lo tenéis, es muy complicado, pero a fin lo conseguí. Sí, siempre incrementamos también el servicio de limpieza. Todos los servicios los duplicamos, los triplicamos según lo que nos hace falta. Pero sí, sí, se pone más personal a trabajar y tratamos de llevarlo. ¿Cómo has visto esta Feria en comparación con otros años? Pues muy bien, nos hemos salvado del agua también. Hace mucha falta, pero para nosotros, para la fiesta, ha venido bien que no haya agua. Y muy bien, muy bien, de verdad, ¿eh? Muy bien. Enhorabuena, felicidades. Gracias a ustedes, ¿eh? Hablamos con ella, Rocío Vázquez Osorio, que ella es la diseñadora oficial de, bueno, nos ponemos con la moda los trajes de flamenca, aunque ella es un genio y se atreve con todo. Bueno, hemos visto diseños preciosos, como lleva la concejala y, bueno, muchas personas que visten de ella. Ella hace sus colecciones, que ha sido un éxito este año, y ella misma va con un traje hecho por ella, que también es divertidísima. Bueno, Rocío, felicitar, en primer lugar, por los trajes tan bonitos. Que ha salido este año. ¿En qué estás inspirado para esta colección? Hola, buenos días. Muchas gracias por tu felicitación. Y, la verdad, mi colección de este año, inspirada en María, me dio los colores de la feria. Y encontré esa tela tan espectacular para las damas y las reinas, que simula el bordado del mantón de manila, que a mí me gusta tanto. Y, realmente, mi colección, que María lleva uno de mis trajes, de la colección que yo presenté este año, en el 2017, se llamaba Tango Flamenco. Yo viajé en noviembre a Argentina, y en ella me inspiré. Sí, qué bonito. Bueno, la verdad es que le queda muy bien la innovación, ¿no? Porque siempre la tradición de los trajes de flamenca, con su blanca y tal. Pero este año ha innovado y vemos muchos cambios en lo que es también en la moda flamenca, que puedes combinar incluso con un pantalón y queda divino, ¿no? Sí, la verdad que ya a día de hoy la ropa flamenca admite muchísimo. Entonces, no es solo el lunar, ni es solo el vestido. Es un pantalón, es una falda, es una falda de vuelo, como vemos aquí. Marina, acércate, que quiero que te vean. La falda, por ejemplo, que lleva, que es de la colección de Tango Flamenca, ¿ves? Una falda espectacular, con muchísimo vuelo, no tiene nada que ver con lo de antes. Ni lleva lunares, ni lleva volantes exagerados. Y es una falda preciosa que me ha comprado de mi colección Marina. Está fenomenal, Marina, está guapísima. ¿Cómo se siente uno con un diseño...? Hombre, con un ropa es una espectacular. No se puede sentir uno de otra manera, con un ropa. Bueno, la verdad, tenemos que destacar de tus colecciones, ¿cuándo las sueles presentar para las personas que quieran asistir a una de tus colecciones? Si se puede, es abierta al público en general, ¿qué puede hacer? Sí, yo empecé hace dos años tan solo, no llevo mucho tiempo dedicado a esto, aunque me gusta mucho la costura. El 28 de febrero, el Día de Andalucía, siempre hago yo la presentación de mi colección aquí en la plaza. Se hace el acto constitucional de la izada de bandera y demás. Y sobre las dos y media a tres, la hora del tapeo, montamos ahí la alfombra y se hace el desfile, ponemos silla, es gratuito, puede venir quien quiera y que disfruten de ello. Bueno, a ver si no lo perdemos, ¿eh? No, no, ya tenemos el contacto y ya vamos a estar en contacto para que vengáis a verlo y a disfrutarlo. Bueno, pues felicidades, espero verte mucho. Y bueno, hoy tenemos todavía el Día de San Dionisio por delante. Y lo hablamos. Que lo disfruten. Igual que me has dicho, queda la Feria de San Pedro, lo que quieras y necesites, te lo puedes llevar para disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias.